¡Ahhh! ¡Está muy bueno! Chicos, no saben, no! ¡Salsano, señor! ¡Yo vengo! ¡Salsano, señor! ¡Yo vengo! ¡Salsano, señor! ¡Yo vengo! ¡Yo vengo! ¡Salsano, señor! ¡Yo vengo! ¡Yo se que te gusto te estoy encantando! ¡A mi mambo el que dé como sea! ¡Yo lo sé que te gusto! ¡Yo lo sé que te Más de que voy, más de que voy, más de que voy, más de que voy La culpa está comenzando y tiene muchos sabores Que venden muchos arcedos, que no van a bañer, que no van a caer Que viva de muertos lindos, que llame de su elección Y que metamos tu alma, que se muere ¡Gracias! Que tú llegas a puerto de Dios, y la rima se le dio Son papas que lindos salgan, y en Cristo su santo en Cristo ¡Ave que voy! 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 ¡ ¡Dame! ¡Tropicana! ¡Los del público también, hombre! ¡Tropicana! ¡Eh! 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 ¡Selvia! ¡Ah, qué bebo! 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 ¡Sí, buck sencilla! ¡Sí, señor! ¡Con mi gana! ¡Eh! ¡Sí, señor!